El 15 de septiembre Supuestamente hoy debe haber mucha gente en la universidad Porque hoy es lunes además de 15 y que ya la gente tiene que estar entrando Y nada, vamos a ver Hoy hay más brisa que el día, hay tifones Entonces, en la habitación nuestra parecía como si un demonio estuviese tocando la puerta Porque había una ventana en el pasillo que estaba abierta y se escuchaba todo eso El aire, tu, 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 no sé yo, pero Sí, o sea, también hay gente de esa, o sea No una gran cantidad, pero, escucha Eso ocurre 600 ¿Cuánta gente? Comenta, te compro como ¿por ? Este es el carajo No, a ver el carajo Esto pareció un desierto Ahora hay más gente que estará ¡Ah, saque! ¡Oh, saque! ¿Tienes? Esta, esta 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 la cafetería de la universidad ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, vamos a ver. Dios mío, cuánta gente. Son carpas de clubes. Únense al club de Taekwondo, al club de Español, al club de yo no sé qué. ¿De qué traes? ¿Será de videojuegos? Me puse en el club de Arco y Flecha y de Jazz Piano. Hola, ¿en cuánto te pusiste? Hip Hop. ¿Y tú cheque? Voy pal de fútbol. Oh, ok. Hip Hop. ¿Qué traes? Yo te dice. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Hip Hop. Me puse en Arco y Flecha y Pia. Yo quiero Arco y Flecha. Ahí, ahí está. Lomatolles. Peajun. ¿Qué traes es? ¿Qué traes? ¿Lo Trabaj Traes? Hay tantas cosas heavy. Hay arco. Arco moderno y arco antiguo. Hay un club de magia que es aperitimo. Hay un club de espadas. Hay un club de katana. Hay un club para bailar hip hop. Hay un club para bailar zamba, tango, cha cha cha. Hay un club de gays, de lesbianos. Hay un club para todo. Tantas cosas. Y me fui por el Jeff's piano. Así que no. Así que me verán tocando piano. Bye. Bye.